Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Nissan Kicks e-Power modelo 2023. El nuevo diseño de Kicks me parece que fue una muy buena modernidad a un vehículo que nació bonito en mi opinión. Yo me acuerdo del lanzamiento de su concepto en el Salón de São Paulo hace algunos años y siempre me pareció bien este diseño, que tiene dinamismo, lo ves y te transmite la sensación de fuerza, de velocidad, aunque no es un segmento que esté diseñado para esto. Las diferencias de e-Power para el normal lo percibes más que nada en los logotipos, los rines también son distintos y vas a encontrar aquí en la parte trasera este alerón superior, que es mucho más, digamos, mercadotecnia que otra cosa. Aquí en las calaveras ya el tema de Boomerang, que fue puesto en escena por Nissan más que por otra marca, unidas como está de moda ahora y por supuesto con el logotipo e-Power en la base de la tapa de la cajuel. Ya tenemos una llave distinta de parte de Nissan y eso se agradece mucho. La misma llavecita que se usaba para el GTR se usaba para el March y pues creo que eso no se siente tan padre cuando tienes un GTR, aunque sí se debe sentir muy padre si tienes un March. Y tienes placas ecológicas porque es un auto eléctrico. Muy buena cajuela para su tamaño, su tapete es original de e-Power y aquí abajo tienes la batería original, lo que ayuda a equilibrar el peso y una compresora con su espuma para reparaciones porque no hay llanta de refacción. Bueno, entras en la parte trasera y hay espacio razonable para dos o tres personas, no para más. Incluso los tapetes tienen ese marquito azul que recuerda que se trata de un auto, digamos, verde. Un par de puertos USB-A aquí, el túnel de escape porque es la misma plataforma de Kicks normal, estorba un poco la tercera persona que pueda ir en el asiento trasero, aunque sí es posible que vaya. Hay anclaje para silla de bebés, las cabeceras tienen la forma que deben de tener y son tres, y hay agarraderas en las cuatro plazas. Aquí adelante vamos viendo los controles de cristales seguros y espejos. Este plástico no es acoginado, pero me parece de buena calidad, buena textura. Este sí es acoginado, ahí va el descansa brazos. Esto sirve de descansa brazos. Tienes seis bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción y buenas asistencias de seguridad. Un par de portavasos. Esto se puede incluso quitar y ampliar. Esto para levantar, a ver, con una sola mano es un poco más complicado. Aquí está. Con eso lo pones aquí y levantas la altura de estos portavasos. Sin embargo, si tienes una botella un poco más chica, va a quedar bailando aquí. Me hubiera gustado algo que ajustar a botellas más chicas. Esta es la palanca de la caja de velocidades. Tienes que girar a la derecha y ajustarla para acá. Un sistema que usa otras marcas, incluso premium, por ejemplo. Mucho negro piano, ya saben que no me encanta. El botón de ID y el botón, el botón, perdón, de modos de manejo. Este es un botón muy importante si pretende usar una Kicks y Power. También este, pero este más. Auto Hold, frenado de estacionamiento y aquí un lugar para guardar el celular, pero no es un cargador inalámbrico. Creo que esto es una oportunidad perdida por parte de Nissan. Controles en el volante, de piloto automático, de computadora de viaje, el control de estabilidad, las salidas de aire y aquí arriba tienes también las luces y el botón de emergencia de Nissan. Está también bastante bien su visera, su guantera muy amplia para un vehículo de ese tamaño y aquí va a caber una botella de un litro, tal vez, litro y medio, no sé. Los asientos son cómodos, están forrados de piel sintética y tienes esta consola central con la parte superior también forrada de piel, costuras aparentes, acoginado, bastante cómodo. Vamos prendiendo, entonces, obviamente se prende esta consola delante de nosotros, esta siempre se tarda un poco más. Se agradece mucho que tenga un botón de volumen físico, Nissan Intelligent Mobility que te garantiza seguridad. Y aquí tienes los botones de la computadora de viaje, entonces aquí tú puedes ir cambiando la información que ves en la pantalla, incluso costumizar, digamos, la información que estás viendo ahí, con gráficas, con la computadora de viaje, etc. Entonces, no, si queremos la computadora de viaje, cómo no. Y tiene un botón de regresar, eso está muy bien, porque a veces entra sin querer a un menú y ya no quiere decir. Tienes también un botón de volumen y aquí tenemos la pantalla principal, ¿no? Que tienes CarPlay, tienes Android Auto alámbricos y tienes ahí la cámara que podría tener una mejor resolución, pero sí ayuda mucho el tener esta 360 para las maniobras, ¿no? También tiene el botón de retorno y la cámara tiene ángulos distintos. Eso también está bastante, bastante bien. El aire acondicionado es digital, una sola zona y esto es acoginado, esto es rígido, pero igual que las puertas me parece de buena textura. Déjame les muestro el corazón de esa máquina y la vamos a manejar. Estos son los motores de Kicks, este es el principal, el eléctrico que manda la fuerza a las ruedas. Y este es el de gasolina, que simplemente está ahí para generar electricidad para el eje delantero de la camioneta. El manejo de Kicks y Power es distinto al manejo, no solo de Kicks, sino de la mayoría de los coches que habíamos manejado. Sean de gasolina o eléctricos. ¿A qué me refiero con distinto? Bueno, vamos a empezar con las cosas, digamos, comunes a todos los coches, como la suspensión. Me parece un poquito más dura de lo que debería, pero entiendo que el coche pesa alrededor de 200 kilogramos más que la Kicks normal de gasolina. Y es necesario hacer un ajuste, o fue necesario hacer un ajuste de suspensión por parte de Nissan, para que ese peso no significara un desgaste más prematuro. Entonces, ese es un pequeño precio a pagar por usar Kicks y Power. Ahora, el segundo es la dirección está bien, se siente bien, es una dirección eléctrica que también fue reajustada por Nissan para las condiciones del vehículo. Y me gusta, me parece que transmite bien las sensaciones del piso y sabes dónde estás manejando, cómo estás manejando, etc. El freno también tiene buen tacto, no es esponjoso, no es tan inmediato, rígido como el de algunos autos. Está bien, está bien modulado. La caja, bueno, es un coche eléctrico. La caja es una caja de una sola velocidad. Entonces, no hay mucho que decir ahí. Adelante, para atrás y listo, acélérale y disfrútala. Automática, obviamente. Y luego, está el sistema de propulsión. Y aquí hay una diferencia importante entre los modos de manejo. Por eso les decía hace rato que hay que poner mucha atención en esos modos de manejo. Los modos, digamos, normales, los tres primeros son Eco, que es el que estoy usando ahorita, Normal y Sport. Con el sistema Eco, Kicks se transforma en una especie de escuela de autoeléctrico. Voy acercándome a un cruce, suelto el pedal del acelerador y el freno regenerativo actúa. No actúa tanto como para que manejes con un solo pedal, lo que sí me gusta. Actúa como para regenerar la batería más de lo que hace en los demás modos. Y con eso mantienes esa energía de la batería durante más tiempo. Eso es importante. Sí, es importante. Les muestro a ratito por qué. Entonces, es ahí cuando vas, insisto, aprendiendo a convivir con un coche eléctrico. Gracias a ese modo Eco de Kicks y Power. Pero luego pones aquí en Sport y... El torque es inmediato. Y son 132 caballos de fuerza. O sea, no es poquito. Es una camioneta con un buen desempeño. Y no tienes que esperar que se revolucione el motor. Ahí entra otro punto muy interesante de E-Power. El tema de las revoluciones del motor. Porque estamos acostumbrados con los vehículos de gasolina. A obtener más revoluciones del motor en la medida que aceleras. Entonces, estás ahí acelerando para obtener esa respuesta. Para obtener un empuje, para rebasar, para alcanzar más velocidad, para despegar. Pero aquí no. El motor solo funciona en un determinado rango. El rango óptimo calculado por los ingenieros de Nissan. Para mantener la batería en funcionamiento. Entonces, ¿de dónde obtienes respuesta del acelerador o del coche a la hora que pisas el acelerador? Del motor eléctrico. Por eso es un coche eléctrico. El motor de gasolina funciona, repito, todos ya hemos hablado de eso. Como un generador. Y ahí está. O sea, casi todo el tiempo vas a trabajar con ese generador. Vas a escuchar y sentir la vibración del motor de gasolina trabajando. Es un poquito más de lo que yo pensé que fuera. Pero hay que entender que estamos hablando de una batería muy chica. Es tan chica que está aquí debajo del asiento del copiloto. Y esa batería solita puede mover el coche. Sí, sí puede mover el coche en trayectos muy cortos. ¿Cómo le haces para manejar solo en modo eléctrico? Ah, aquí hay otro botón. Le pones en modo EV. Y en el modo EV tienes también los modos eco, normal y deportivo. Entonces, ya son seis modos de manejo. No son distintos. Y puedes tener el modo solo EV. Entonces, cuando tienes el modo solo EV, que es el eco EV. Vas a tener, con la batería cargada, ocho, nueve kilómetros de autonomía. ¿Es poquito? Sí, es poquito. En mi caso, por ejemplo. Cuando yo tenía que ir a una oficina y eso. La mayoría de los casos, yo manejaba alrededor de entre siete y ocho kilómetros para ir a mi oficina y volver. Siete en cada sentido. Entonces, me hubiera alcanzado para ir en modo eléctrico. Pero de regreso, bueno, ¿cómo le hago? Le voy a cargar, le voy a pedir a mi jefe que ponga aquí un enchufe en el estacionamiento. Que nunca lo hubiera hecho. Menos porque yo hubiera tenido que pagar la electricidad. Y con este coche no hay problema. No hay problema porque el motor de gasolina va a regenerar esa batería. Ahora, ¿qué tal en carretera? Bueno, carretera es otra cosa. En carretera, estos 134 caballos existen en la medida en la que la batería esté 100% cargada. O cerca de 100%. De hecho, nunca se carga 100%. Se carga máximo hasta 98% por cuestiones de temperatura. Y cuando tienes eso, vas a tener esos 134 caballos. Y Kicks va a ser un vehículo rápido. Sin embargo, si estuviste en una circunstancia en la que forzaste un poquito más a la batería. Fuiste un poco más rápido, trajiste mucho peso, tienes varias pendientes muy prolongadas. Vas a drena la batería. ¿Qué pasa cuando drena la batería? ¿Se acaba el coche como en los eléctricos tradicionales? No. Ahí es donde entra la virtud del eléctrico extendido. El motor de gasolina va a estar trabajando todo el tiempo para generar electricidad. ¿Y qué tal el consumo? Bueno, en las pruebas que yo hice, aquí en Guadalajara nada más, me dio un consumo de 17 kilómetros por litro. Nissan dice que la Kicks y Power es 30% más económica que la Kicks normal. Yo creo que es más que eso. Yo creo que va a estar entre 40 y 50% más que la Kicks normal. Pero en carretera, si tú llegaras a quedarte sin combustible, o sin, no sin combustible, sin combustible, para en una gasolinera lo llenas, ¿no? Sin electricidad, vas a estar forzando al motor a trabajar a su régimen más fuerte posible para cargar lo más posible la energía de las baterías. Si estás exigiendo más de lo que las baterías, de lo que el motor es capaz de cargar las baterías, puede que llegue un momento en el que tengas una potencia solo suficiente para una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. Ese es otro precio a pagar por traer Kicks y Power. No es un vehículo que te vaya a ayudar a romper récordes de velocidad en carretera, ¿no? No deberías. Pero si quieres un crucero tranquilo, te permite circular ahí bien. Entonces, mi recomendación, si tienes Kicks y Power y vas a salir a carretera con tu familia, entiende que vas a ir despacio, vas a ir dentro de los límites de velocidad de las carreteras en México. Lo que no está mal, ¿no? De alguna manera es hasta, la Kicks hasta nos ayuda a educarnos, ¿no? Pero sí puede haber una que otra situación donde quisieras más fuerza para un rebase o algo así y no la vas a tener. Entonces, es necesario hacerlo con cuidado. En resumen, es un producto que te va a dar en ciudad esa aceleración inmediata de los eléctricos, cosa que es padrísimo. Te va a dar la posibilidad de usar un solo pedal la mayoría del tiempo, no tanto como para dejar de frenar, pero para disminuir considerablemente la velocidad en la que vas cuando sueltas el acelerador, ¿no? O puedes usar solo el modo eléctrico si tienes 100% o cerca de la batería. Entonces, es un vehículo que en ciudad funciona muy bien, tiene muy buen consumo de combustible y te va a dar los beneficios legales que tienes al traer un coche eléctrico. En carretera, ahí está el mayor sacrificio que se pide por manejar este coche, ¿no? Pero no significa, no puedo salir a carretera con mi Kicks y Power. No, sí puedes. Pero tienes que cuidar el desempeño. Ahí está, amigos. Nissan Kicks y Power modelo 2023. Es una buena solución, pero no es una solución completa. No te resuelve todos los problemas que quisieran. Si quieres un vehículo económico que circula todos los días, de aceleración inmediata, de alto rango, que no tengas que cargarse, que tengas los beneficios de un eléctrico como en Ciudad de México, por ejemplo, no pagar tenencia o tener descuento en casetas, etc. Y además, romper récord de velocidad en carretera, esta última parte Kicks no te va a dar. Pero, en general, yo creo que es un producto más que interesante para muchas personas. Por la gran mayoría de nosotros, pues seamos honestos, vamos a carretera dos, tres veces al año, ¿no? Y el resto está en la ciudad. Y en Ciudad, esta es una excelente solución. De hecho, incluso, repito, una escuela sobre cómo manejar un auto eléctrico, que va a ser el futuro. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.